Vamos, ¿te llevo a la casa? No, el vido no va a ninguna parte. Soy yo quien la va a llevar. Gracias, Diego, pero vivimos en la misma casa. Creo que lo más lógico es que yo la lleve. Pero tú no eres quién para decidir por ella. No, no estoy decidiendo por nadie. Lo que sí creo es que tú deberías regresarte con tu mujer a ver cómo está. Sí sabes que está siendo juzgada por intentar matar a tu hermano, ¿no? A ver, a ver, lo más lógico es que ella decida con quién se va. Y tú no eres quién para aconsejarme. Ocúpate de tus problemas. Diego, tranquilízate. Lo que menos necesitamos en este momento es que ustedes dos se peleen, ¿sí? David, necesito que me lleves a la casa. ¿Escuchaste? Tu esposa, tu mujer, te está pidiendo que la lleves. Vamos, Solín. A ver, Diego, ni tú ni David me van a llevar a mi casa. Voy a tomar un taxi. Bueno, ¿y entonces? Nadie me va a contar cómo estuvo el primer día de juicio. Pareciera que todo salió a favor de Irán. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? ¿Que acaso no existe la justicia en este país? No se trata de eso, mamá. El abogado defensor convenció al juez y al jurado de que no había pruebas de envenenamiento. ¿Cómo que no había pruebas? ¿Y los exámenes que te practicaron después de que despertaste de la catalepsia? La desintoxicación a la que tuviste que someterte en Buenos Aires, ¿esos no son pruebas? ¿Qué quieres que te diga, mamá? Es muy hábil. Alegó que todas las pruebas que me hicieron pudieron haber sido alteradas y pidió que se desestimaran. No, es que no, yo no puedo entender. ¿Por qué no citan a los doctores que te atendieron? ¿Por qué no citan a declarar a tu amiga Julia? ¿Ella podría testificar que en realidad todo eso sucedió? Mamá, porque las pruebas que necesitamos son las que no tenemos. Irán preparó muy bien sus argumentos. ¿Y qué tal esa forma de mentir? Lo hace de una manera tan convincente, asegurando firmemente una realidad que nunca existió. Esa mujer es toda una actriz. Bueno, y si es tan evidente que está actuando, no entiendo por qué el juez no se da cuenta. Yo no sé si le creen o no, pero lo único que es cierto es que sin pruebas no hay manera de condenarla. El abogado de Irán es muy hábil, mamá. El licenciado Estefano Canciano. Pues ya ves que faltaba un maldito papel, una firma, yo qué sé. Pero bueno, por lo menos me cuentas cómo fue en el juicio. Ah, muy bien, mejor imposible. Tengo el presentimiento de que voy a salir libre antes de lo pensado. Para el juez y para el jurado no tengo pruebas incriminatorias en mi contra, así que no hay nada que hacer. Bueno, era muy bien, ¿eh? ¿Para cuánto es el segundo día de juicio? Pasado mañana. Ahí les voy a demostrar a todos que soy más buena que una pobre anciana pidiendo limosna en la puerta de una iglesia, pasando frío bajo la lluvia, sin una pierna, tuerca, sin dientes, golpeada por un grupo de jóvenes revolucionarios. Hola. Oye, perdón, por lo de hace rato. Es evidente que la actitud de Diego y la mía se está haciendo bastante inmadura. Lo siento. David, creo que ni tú ni Diego se han dado cuenta que esta es una situación muy incómoda para mí. No se trata de competir a ver quién puede estar más tiempo con ella. Se trata de respeto. Yo sé, tienes toda razón. Déjame terminar. Ninguno de los dos se ha preguntado cuáles son mis prioridades. Y si entre ellas estás, está el compartir mi vida contigo o con él o con alguien. ¿Qué? ¿Para más? Sí. ¿Tú traes algo más? ¿Estás bien? Es que creo que todavía no me ha caído el 20 de la gran responsabilidad que ahora tengo con las empresas y con todo lo que heredé de papá. No, por eso no te preocupes. Si quieres, yo te puedo ayudar con eso. Te puedo enseñar los negocios, que conozcas a la gente, que sepas en quién puedes confiar y en quién no. Es justo lo que necesito. Saber en quién puedo confiar. Quiero conocer a los empleados, que me expliques toda la logística, la administración de las empresas. Quiero hacer crecer el patrimonio de papá. No solamente por él, por mi hijo también. Está increíble. Con calma, con tiempo. Si quieres, vamos a empezar mañana. Si te puedo llevar a las empresas que están aquí en Acapulco, que las conozcas, que sepas, que conozcas a la junta directiva de la cual tú ya eres presidente. ¿Sí? No perdas. Amigos. ¿Cómo dijiste que se llama el abogado que defienda a Irán? Estefano. Estefano Garciano. ¿Por qué? ¿Lo conoces, mamá? Mamá. Mamá. ¿Cómo te pasa? No. No. Esperanza, ¿te sientes bien? No. ¿Qué pasa? Nada. Solo es que de pronto acabo de recordar que tengo una serie de cosas pendientes y... Esperanza. Mamá. Mamá. Esperanza. ¿Qué le pasa? Mamá, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Estefano? ¿Por qué cuando yo finalmente había recobrado mi paz, vienes a Acapulco para robármela? Es que no puede ser. No puede ser. Nadie puede conocer mi secreto. Irán estuvo increíble. Muy mártir, muy sufrida ella. Mi amiga es genial, yo no sé por qué no es actriz. Oye, ¿y qué te hace pensar que el lado de la balanza se va a inclinar hacia ella? Pues ya ves cómo son estas cosas de los juicios. De repente sacan una prueba de quién sabe dónde y todo se hunde. ¿Sabes qué? No sé por qué tengo la seguridad de que esta vez le voy a ir muy bien en el juicio a Irán y que todo va a fluir en su favor. En dos días se va a reanudar el juicio y tú no puedes faltar. Ay, no sé si tenga tiempo para ir. Ni ganas. Es más, ¿por qué no le dices a Tomasina que me sirva mi cena en mi recámara, por favor? Ay, muy buena idea. Creo que también voy a pedir la mía en mi recámara. No soporto a ver esa ranchera. Bueno, ándale, mi hijita, ve. Sí, ya, ya voy. Esa maldita de olvido me las va a pagar. ¿Y tú también me vas a escuchar, Roxanita? Tú y yo, jirafona, vamos a ajustar cuentas. Babosa. ¿Qué pasó, prima? ¿Quién es? ¿Qué, no sé? ¿Me dijiste que venga? Sí, sí, siéntate, Chuy, por favor. David y yo estuvimos platicando y queremos ofrecerte un empleo en una de las sucursales de las empresas que tenemos aquí en Acapulco. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí, sí. Sí, sí, claro. David se va a encargar de ver todo lo de tu puesto, tu sueldo y lo que falte. Sí, sí, luego hablamos bien como lo hacemos, pero yo creo que te va a gustar bastante. Gracias, David, eres un genio, la verdad. Te quiero, David, y tu prima eres un amor. Tomasina, Tomasina. Sí, señora, la señora Raquel y yo vamos a cenar en nuestras recámaras, ¿ok? Sí, señora. Roxana, Tomasina no es una empleada de esta casa, por lo tanto no está a tu servicio ni al de Raquel. Si ustedes quieren cenar, lo pueden hacer a la hora que se sirva la cena en el comedor junto con todos. Y si no, pues, te puedes preparar la cena tú solita. No, la señora. No, solo llama para recordarte que sigo esperando por ti, que necesitaba oír tu voz para sentirme vivir. En mi presente, en el centro de mi corazón, en mi silencio, en la pena y el dolor. Quiero decirte que extraño tus labios, que todo tu cuerpo es mi piel. Quiero decirte que estoy en tus manos, sin ti voy a enloquecer. Quiero decirte que el mundo no gira, que a veces no quiero vivir. Quiero decirte que el mundo no gira, que a veces no quiero vivir. Quiero pedirte que vuelvas conmigo, que no voy a resistir. Así que ya lo oyeron. Está prohibido comer en las recamas. Bueno, ¿y tú quién te crees que eres para decidir la hora y el lugar donde tenemos que cenar? Esas son las reglas de esta casa. Y si no te gustan, pues, ahí está la puerta. Y está bien grandota. Este es el colmo. Me las vas a pagar. Te lo juro que me las vas a pagar. Con permiso. Toma cocina. No te dejes. No te dejes. Porque se va así como regañada. Raquel, este es el colmo. Tienes que hacer algo, por favor. Ey, 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 tranquila, porque entras así. A ver, la criada de Olvido me acaba de poner un ridículo y me humilló delante de Tomasina. La señora dispone que nadie puede comer en las recámaras y que tenemos que bajar al comedor a la hora que ya diga. ¿Por qué no me dices nada, Raquel? La ven, pon en su lugar a esa loca. Ey, no me grites. En primer lugar, no me grites. En segundo lugar, ¿qué no te das cuenta que esta bastarda ya se adueñó de todo, que está en control de todo? Y además, cuenta con el apoyo de mi hijo David. ¿Y adivina a quién le debemos ese apoyo? A ti, jirafona. Les prometo que para el próximo juicio voy a ir a apoyar a la pelo delote. Tiene que quedar libre. Pues para que le friegue la vida, al olvido y al ex desmemoriado. Ay, sí, sueñas. No te van a dejar entrar a la sala de juicio con ese fashion, borracha, cero presentable. No, qué horror. Ni lo pienses, ¿eh? Pues claro que no voy a ir así. Para ese día ya se me pasó la borrachera, mensa. Y me voy a poner guapa acá, bien acá. Pues eso esperamos, ¿eh? Exacto. Yo lo único que bendigo es que el juicio está jugando a favor de mi hija Irancita. Además, ella, ay, está actuando de una manera brillante. Esa güera va a quedar en libertad. Sí. Cuando una tiene tanto odio en el alma, al final todo sale de pelo. Ay. Ay, me está dando vueltas todo. Ay, no, no, no. Es que no soporto más vivir en esta casa maloliente, fea, y mucho menos al lado de esta vieja corriente. Qué asco. No, pues imagínate cómo estoy yo. Pero te voy a decir una cosa, Vanesita. Todo esto que estamos viviendo es por tu culpa, ¿sí? Todo por haberte enamorado de ese chofer de pacotilla muerto de hambre. En este momento estaríamos viviendo en ese penthouse divino de tu adorado Bernie. Pero no, no. Bla, bla, bla. Siempre me echas la culpa de todo a mí. Qué oso contigo, ¿eh, mamá? Claro, tu consentida Irán, tu consentida Nelson. No, yo lo único que te digo es que cuento con Irancita y con Nelson. Ay, yo solamente espero que Nelson le robe los 50 millones de pesos a esa así tlalichimalpopoca. De verdad, es nuestra única tabla de salvación, ¿eh? Y no solamente eso, también mi nietecita María Esperanza, ¿eh? ¿Por qué? No entiendo qué tiene que ver mi sobrinita con todo esto. Ay, Vanesita, por Dios, capta. Ay, ¿qué pasa contigo, ah? Mira, cuando Diego quiera realmente divorciarse de Irán, seguramente va a exigir y va a pedir que su hija viva con él. Ay, mamá, eso es obvio. Si mi hermana está en la cárcel, el que se tiene que hacer cargo de la niña es Diego, es su papá. Sí, pero no se te olvide una cosa, Vanesita, que Irán es la madre de esa niña. Así que yo le voy a aconsejar que pelee la patia potestada hasta el final. ¿Y eso para qué, mamá? ¿Cómo que para qué, Vanesita? Para venderla muy caro. Si Diego va a querer tener a su hija a su lado, va a tener que pagar a precio de oro por esa niña. Te lo firmo en un papel. Te quiero tanto, mi amor. Te quiero tanto, tanto. Muy pronto vas a conocer a tu hermano, a Diego. Muy pronto tú y él van a estar juntos. Te lo prometo, mi princesa. Prima, te ves hermosa. Muy. Ay, gracias. Diego, mi amor, te prometo que no me tardo. Te portas bien con tu tía Mardita. Ay, si él es un niño bien portado, ¿no? Te lo encargo mucho, prima. Sí, ve tranquila. Tranquila, que yo aquí lo cuido. Prima, neta, te ves guapísima. O sea, nada que ver con la otra. Qué diferencia la del pueblo, ¿no? Bueno, por fuera puedo parecer otra, pero por dentro sigo siendo la misma. Yo creo que el alma de las personas nunca cambia. Lo sé. Bueno. Adiós, mi amor. Me portas bien. Te lo encargo. Sí. Nos vemos al rato. Sí, con cuidado. Guapo. Guapo, guapo, guapo. Mamá. ¿Estás bien? Sí, sí, amor. Sí, no te preocupes. ¿Segura, mamá? Estás muy rara. Ni siquiera cenaste. Bueno, lo que pasa es que todo este asunto del juicio me tiene un poco sacada de quicio y, pues, se me fue el apetito. Bueno, ¿me prometes que antes de acostarte te vas a comer algo? Sí, mi amor, claro. ¿Prometido? Prometido. Paso por una ensalada, un yogurto, cualquier cosa. ¿Me estás a despedir de tu nieta? Claro que sí. Hasta mañana, princesa. Bueno, buenas noches, mamá. Buenas noches. Amor. Que descanses. Si supieras, Diego. Si supieras el secreto tan grande que me une a Estefano Canciano. David, ¿no has visto mis llaves? Eso. Gracias. ¿Vas a salir? Sí, sí. El licenciado Canciano me invitó a cenar a su departamento y... ¿Neta, Olvido? ¿Canciano? O sea, en su casa. La cena es en su casa. Tú vas a irte a meter a su casa. Vas a cenar con él en su casa. David, David, tranquilo. Vas a estar en su casa. ¿Qué es tú en su casa? Es una cena casual. ¿Casual? ¿Casual? Casual te pones unos pants y una sudadera. No sé, no vas así. Eso no tiene nada de casual. ¿Qué confiancitas son esas? Yo no entiendo a Canciano. A ver, David. Nuestra relación es profesional y la confianza apenas se están haciendo. Él es mi abogado. Es que no tiene que ir a hacer ninguna confianza. Yo nunca he cenado en casa de mi abogado. No sé ni dónde vive. Por eso es mi abogado. Lo veo en una oficina, lo veo en un café, lo veo en algún lado, lo ves a... Es más, que venga. Dile que lo invitamos a cenar, que venga para acá. Bueno, yo le digo. Ya llegó Pancho por ti, manita. Gracias, Tomás. ¿Estás bien? Sí, increíble. ¿Tú? Bien. Saludos a Canciano. Buenas noches. Ay, como si no te encargo mucho a mi viejito, ¿sí? Ya sabes que yo siempre lo cuido. Bueno, nos vemos al rato. Pásala bien. Ay, ¿a poco no se ve la que te guapa? Sí, espectáculo. ¿Tú qué? ¡Táquese! Con permiso. Ya se fue al vidrio. Se veía guapísima, ¿verdad? Sí, pero nunca como tú. No! ¡No! 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 ¡Ya sé! ¡No! 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 Yo creo que el niño está llorando. ¿El niño? Sí, sí. ¿Me escuchaste? Vengo ahora. Bueno, Verónica, ¿está todo listo para la cena? Sí, por tercera vez sí, hermano. Yo mismo me encargué de todo, mira. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué te traes con Olvido, eh? Las mejores intenciones. Le voy a decir una cosa. Ya es momento que tu primo deje la soltería. Le voy a decir algo a los dos. Olvido Pérez es la mujer perfecta para mí. Es la mujer ideal. Pues, a ver qué resulta esta noche. Primo, pensándolo bien, creo que es mejor que no esté acá, ¿no? Porque, ¿sabes? La familia de Nelson, mi mejor amigo, no se lleva nada bien con Olvido. ¡Ah! No quiero... Sabes, tienes razón. Tienes razón. Yo no quiero que nada perturbe la tranquilidad de Olvido esta noche en esta casa. Así que, ¿mejor? Sí. Me voy al club. Dale, pásala bonito. Diviértete, ¿eh? Te portas bien. Como siempre, prima, ya sabes. Cuidate, más se vale. Pásenla bien. Seguro que está todo listo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo bien ya. No, no. Ni loco puedo estar acá. Si Olvido llega a decirles que Nelson y yo violamos a Martita, su prima. No. Oye, ¿pero estás hablando en serio? ¿De verdad? Vaya, ¿te importa tanto Olvido como para pensar en dejarla soltería? Verónica, Olvido es la mujer perfecta. Es perfecta para mí. Y te voy a decir una cosa. A partir de esta noche, va a ser mía. Solamente mía. ¿Estás? No, no, bien, bien. Todo bien. Cuidado, bonita. Está padre, ¿verdad? Sí. Olvido. Adelante, por favor. Buenas noches. Está usted a su casa. Buenas noches. Bueno, cualquier cosa que necesiten, voy a estar en la cocina, ¿eh? Sí, sí, Pancho, por favor, adelante. Sí, de nada. Olvido, Olvido, Olvido. Esta noche usted está realmente hermosa. Guau. Gracias. Adelante, por favor. Buenas noches. Eh, Olvido, ella es mi hermana, Verónica Canciano. Verónica, yo soy Olvido Pérez. Encantada, Olvido. El gusto es mío. Ay, perdón. Pero es que usted es una pintora muy famosa, yo he leído sobre usted. Ay, qué linda eres, Olvido. Bueno, tanto como famosa, no. Me gusta el arte, la pintura en general, pero lo que sí debo reconocer, hermano, es que te quedaste corto. No es bella, estás hermosa. Ay, muchas gracias. El departamento está hermosísimo, está decorado exquisitamente. Bueno, qué bueno que le guste, pero eso sí, tengo que reconocer que es mérito de mi hermano. Le puso su toque especial. Ah, eso sí. Porque la verdad que la decoración aquí entre nos no es una de mis partes. ¿Y es propio? No, no, no es propio. Es alquilado, pero lo pienso comprar. Porque voy a venir a radicar definitivamente aquí a Acapulco. Ah, sí. ¿Y eso a qué se debe? A que soy dispuesto a conquistar el corazón de la mujer más hermosa de todo este país. Si me disculpa, voy a poner un poco de música y yo regreso. ¿Está en su casa? No. Su hermano siempre es así. ¿Así? No. De hecho, no. Estoy impresionada. Nunca lo vi tan interesado con una mujer como... está contigo. No. Vamos. ¿Te llevo a la casa? No, el video no va a ninguna parte. Soy yo quien la va a llevar. Gracias, Diego, pero vivimos en la misma casa. Creo que lo más lógico es que yo la lleve. No, ¿tú no eres quién para decidir por ella? No, no estoy decidiendo por nadie. No me gusta para nada que el imbécil de David esté viviendo bajo el mismo techo que olvido. No aprovecharé el tiempo para acercársele, para ganarse su amor. La cena está lista en diez minutos. Gracias. De nada. Mi hermana se está encargando de todo. Su hermana... es de verdad un encanto. Sí, es un encanto. Pero no tan encantadora como usted. Esa sonrisa tiene la sonrisa más linda que he visto en toda mi vida. Licenciado, por favor, me está poniendo un poco incómoda. No, perdón, perdón. De lo menos que quiero esta noche que usted se sienta incómodo de mi lado. Por favor. Salud. 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 ¡Suscríbete! 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 Ven a desayunar, solamente faltas tú. ¿Qué tienes? Es el licenciado Estefano Canciano, pero más joven. ¿Tú lo conoces? Ulises, hermano, no me preguntes. Te suplico que no me preguntes. Hermana, ¿pero por qué estás llorando? ¿Qué pasa? ¿Y por qué tienes una foto de este hombre? ¿De dónde lo conoces? Ulises. Estefano Canciano es el padre de uno de mis hijos. Estefano Canciano es el padre de uno de mis hijos. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Qué locura es esa? Rodrigo y Diego son hijos de Guillermo, tu difunto marido. No, no, Ulises. Todos estos años he mentido. Uno de mis hijos es hijo de Estefano. ¿Y por qué mentiste? ¿Por qué llevas tantos años escondiendo este secreto? Por miedo, por cobarde, porque pensé que de esa manera podía proteger a mi hijo. Nunca pensé que ese hombre iba a volver a aparecer en mi vida. Él se suponía que se había ido para siempre de aquí. Bueno, dime, ¿qué es lo que piensas hacer? No sé. No sé, no sé. No estaba preparada para esto. Yo nunca pensé que iba a volver a ver a ese hombre. Bueno. ¿Y él sabe que tuvo un hijo contigo? No. Por supuesto que no, nunca lo supo. Esperanza. Esperanza, este tipo de secretos, tarde o temprano, terminan por descubrirse. Yo lo sé. Y te suplico que por favor no digas nada, mucho menos a mis hijos. Hermana, Estefano Canciano es el abogado defensor de Irán y pronto te van a llamar para declarar como testigo. Dime, ¿qué vas a hacer cuando lo vuelvas a tener frente a ti? Buenas. Buenas. Hola, madre. Hola, cielo. David Balmaceda, mucho gusto. Licenciado Estefano Canciano. Ahí es, Olvido Pérez. Mucho gusto. Encantado de conocerla, señorita. Y permítame decirle que es usted una mujer muy bella. Gracias. Olvido. Eres la mujer más hermosa que he conocido en toda mi vida. Buenos días. Buenos días. Eh, disculpe, ¿aquí vive el licenciado Estefano Canciano? Sí, aquí es. Ah, ¿cómo está? Mi nombre es Diego Rivas Santander. Me urge hablar con el licenciado. No, pues la mera verdad, Nelson sí ha cambiado, pues un chorro conmigo, ¿no? Antes hasta me daban mis picoretes y ahora ya casados, pues ni la mano me agarra. Te lo dije, te lo dije. Ay, ese desgraciado no es lo claro. No, y eso es lo de menos. Lo peor es... ¿Qué? Lo peor es... Ay, no, ya ni voy a decir nada porque me da vergüenza. No, 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 sácalo, sácalo todo lo que traigas adentro, sácalo. Dime. Pues lo peor es que ni siquiera hemos podido. ¿Qué? Pues consumar el matrimonio. ¿Cómo? No, ni siquiera, no, no, no. Ni así, ni nada de nada, no, nada. No, o sea, ¿pero qué me dices? No estoy consumado el matrimonio. No, pues en la noche de bodas me quedé bien dormida. Y después ahora ya se cambió a dormir en otro cuarto. Ni siquiera está conmigo. Ay, soy feliz, ¿no? Qué desgraciado, ¿eh? Lo único que quiero es tu dinero. Pero no te preocupes, yo estoy aquí, yo estoy aquí para cuidarte. Ay, acuérdate, acuérdate lo que me hizo mi tarrito de miel. No, no, no. No, esa familia es de lo peor, Citlaly. Pues sí, pero Nelson es diferente y además dice que sí me quiere, yo sí le creo. Por favor. No, pues hay que creer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué pasó? No, no, nada, nada. No, nada, vámonos, 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 vámonos. ¿Pero por qué nos vamos y nos íbamos a meter? ¿Qué pasó? No, vámonos, vámonos. ¿Por qué no me dice qué pasó? Vámonos, Citlaly. ¿Qué pasó? Vaya, está bien. Mira, ahí está tu Nelson. No, 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 no puedo salir de mi asombro. Si supieras todos estos años cómo me ha pesado en mi lado. Hermana, ¿por qué me ocultaste algo así? ¿Cómo pudiste mentir tantos años? Yo siempre te he escuchado y te he apoyado en todo. Fue una etapa de mi vida muy dura, Ulises, no me juzgues. Yo creía ciegamente en el amor de ese hombre. Él me conquistó, me deslumbró. En ese entonces él no era nadie. No tenía fortuna, nada. Me usó, me engañó. Me hizo que engañara a todos. Él... Lo único que quería era ser rico, admirado. Fui utilizada. Me utilizó para entrar en nuestro círculo. Él... Me hizo creer que me amaba. Y te dejó embarazada. ¿Y tú? Por orgullo de mujer herida no lo buscaste para contarle que esperaba a su hijo suyo. No puedes entender. Era muy joven, estaba muy confundida. Yo no podía decir que... Esperanza, ¿quién es el hijo de este señor? ¿Rodrigo o Diego? Hermano, en la sala te espera alguien. ¿Quién? El arquitecto Diego Rivas Santander. Le digo que te espere, ¿no? Sí. Nelson Hernández de Chimalpopoca. Cuéntame. Por favor, ya. Qué bueno que llegaste, mi vida. ¿Cómo que qué bueno que llegué? Si te acabo de cachar comiéndole todo lo que puedes a esta vieja babosa, ¿eh? A ver, a ver, a mí nadie me está comiendo nada, ¿eh? A ver, se callan aquí todos. Tú eres un méndigo coscolino asqueroso, igual que tú, Cusca. Y los dos me acaban de romper el corazón. A ver, no es lo que parece. Ah, no, no, no. Porque es una escena tan patética y yo me voy de aquí. Ah, no, fíjate, tú no te vas a ningún lado, espérame. No, 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 no. No, 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 no hagas eso, hombre. Nelson, ayúdame. Nelson, no salgo, por favor, la cuéntala. ¡Licia! ¡Licia! Qué guapa. ¿Lista para ir a conocer tus empresas? Listísima. ¿Vamos? Sí. ¿Podemos hablar un segundo antes? Sí, ¿qué pasa? ¿Más problemas? ¿Y qué hacías cenando con Canciano? No acepté cenar con él porque la verdad me lo había pedido muchas veces y ya me daba vergüenza decirle que no. Vergüenza. O sea, ¿te gusta? A ver, David. Mira, ni tú, ni Diego, ni nadie tienen derecho a celarme. Yo soy una mujer libre. O sea, ¿te gusta el baboso ese? Admítelo. No tengo por qué darte ninguna explicación. Te pido por favor Nunca te vayas de mi vida No sanarían las heridas Sin tu voz No te puedo explicar Todo lo que me das Quiero que estés conmigo desde ahora hasta el final Mi vida comenzó Cuando escuché tu voz Hoy vivo para amarte Eres mi única razón Por ti me quedaré Mi ancla dejo aquí Amén Amén Amén